El complejo sojero registró un nuevo repunte en cuanto a la generación de divisas por las exportaciones en el mes de agosto, según los registros del Banco Central del Paraguay. De acuerdo a los datos del Informe de Comercio Exterior de la Banca Matriz, los envíos de soja y sus derivados generaron un total de 2.792 millones al cierre del mes de agosto de este año, un aumento de 9% con relación al mismo lapso del año pasado. El mayor repunte porcentual en valor por cuarto mes consecutivo se dio en las exportaciones de harina de soja, que alcanzaron 634 millones de dólares, lo que representa un incremento de 31% desde enero hasta agosto de 2018, en comparación con el mismo periodo de 2017. Los envíos de granos de soja crecieron de forma interanual en un 6%, para sumar en total 1.849 millones de dólares, mientras que las exportaciones de aceite de soja registraron una caída de casi 2%, para llegar a 305 millones de dólares. El aumento de la generación de divisas del complejo sojero se da por cuarto mes consecutivo, luego de tres meses de caída, entre enero y marzo, mientras que en abril se produjo un incremento leve de 0,5%. Sin embargo, el ritmo de crecimiento en agosto se desaceleró, con relación a junio y julio. En cuanto a volumen, las exportaciones de granos, harina y aceite de soja totalizaron más de 7 millones de toneladas de enero a agosto de 2018, un repunte de 3% con relación al mismo lapso de 2017, según las estadísticas oficiales. La mayor variación porcentual también se dio en los envíos de harina de soja, que crecieron casi 13%, mientras que los granos aumentaron en 0,6% y la harina cayó en 2%.